Vamos a tener a continuación con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, don Sergio Lavandero. Sergio, un gustazo que nos pueda acompañar acá en TVU. Bueno, muy contento de estar esta tarde en Concepción y en particular en este programa La Comunidad Contenida. Sí, bueno, estábamos conversando antes de entrar a la pausa, las actividades que se han realizado acá en nuestra zona y bueno, en particular acá en la Universidad de Concepción. Cuéntanos un poquito también lo que ha significado poder compartir con generaciones ahí que están en formación. Bueno, ha sido un día intenso, muy entretenido primero un desayuno con estudiantes de doctorado magíster y de pregrado, contarles algunos secretos que han sido de mi vida como científico, pero también como mis indecisiones, mis fracasos, mis éxitos y sobre todo responderle preguntas, muchas dudas que me hicieron acordarme cuando yo era joven, que tenía las mismas dudas del futuro, pero eso es normal. Así que partimos la mañana con el desayuno, después reuniones con autoridades, un rico almuerzo y ahora una charla magistral en la tarde. Sí, importante, bueno, eso que tú indicas con estas generaciones que están en formación, porque un referente claramente en el mundo de la ciencia, con más de 300 publicaciones, ahí lo que significa también en materia internacional y haciendo esta bajada en torno a los desafíos que tenemos como país y como sociedad también en torno a la ciencia, en estos momentos que cada vez hablamos más de ciencia, debido a la pandemia, gente que no estamos vinculadas directamente, lo abordamos más y la ciudadanía en general también ya empezó a abordar más y tomarle el peso de lo que significa la ciencia en sí. Sí, efectivamente creo que la pandemia, por un lado fue una oportunidad para que la gente se diera cuenta, por ejemplo, hablar del PCR, que antes parecía como un juguete de los científicos, de la aplicabilidad que tuvo el rápido desarrollo de las vacunas, pero también todo esto porque nosotros hemos tenido aciertos como país, hemos ido construyendo un sistema de investigación que ya lleva más de 37 años por lo menos, en que distintos gobiernos, tuvimos de distinto color político, tuvieron un norte de ir desarrollando y hoy día tenemos un sistema que es robusto, tenemos unas condiciones muy distintas de las que partí y que se reflejan en que hay oportunidades para la gente joven, hay becas, postdoc, tenemos proyectos científicos que son competitivos, tenemos asociatividad y por eso es muy importante que tengamos políticas de Estado en ciencia y también creo que en educación. Chile, no vamos a ser un país desarrollado si efectivamente no invertimos estratégicamente en estas dos áreas. Claro, químico, farmacéutico, formación, doctor en bioquímica, postdoctorado en áreas de comunicación celular y biomedicina, para poner un poquito en contexto también respecto a las áreas de estudio que ha realizado y en ese sentido también los desafíos que hay en torno a, no solamente en levantar ciencia, en hacer ciencia, que sabemos que va estrechamente relacionado con lo monetario, pero también desafío en torno a temáticas de género, como has visto en este proceso y bueno, lo que pudiste es compartir también acá con estas estudiantes en la UDEC, la motivación también de esa área. O sea, bueno, yo creo que hay temas pendientes que los conocemos, hemos dado cuenta que particularmente en ciertas áreas no tenemos tantas mujeres investigadoras como investigadores, pero tenemos que tener planes, no nos podemos quedar en los titulares. Yo creo que en las universidades ha habido un avance en reconocer el problema, en dictar política, en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo también se fijó un norte, ciertas metas, pero tenemos que pasar de las promesas a la acción. Entonces creo que me gustaría escuchar de parte de las autoridades del gobierno cuáles son los planes concretos para desarrollar estos temas. También en la parte regional creo que hay que dar un espacio a nuevas ideas, pero junto con eso también mantener el norte de lo que hemos construido durante largo tiempo. No estamos para experimentos en Chile. Digamos, tengo la suerte de conocer muchas realidades en el mundo, yo tengo un cargo en una universidad en el extranjero, veo cómo el mundo marcha con una cierta estrategia, y también tomando todos estos temas, porque estos temas no son solamente de Chile. No es que vinimos a descubrir el género acá en Chile, este movimiento Me Too mostró que no solamente la ciencia, en una serie de otras áreas tenemos este retraso, y tenemos que educarnos al día, pero con planes que sean concretos, y lo mismo la parte regional. Yo creo que es importante que, como digo, no hay que hacer experimentos, creo que las universidades, y en el caso, por ejemplo, de Concepción, creo que es un referente en el país. Por lo tanto, la investigación mayoritariamente en Chile se hace en las universidades, y tenemos que creer en estas instituciones que lo han hecho bien por largo tiempo. Sí, bueno, con la pandemia también quedó más demostrado. Más demostrado todo el rol que cumplieron. En las últimas encuestas, CADEM también han demostrado la confianza que hay desde la ciudadanía con instituciones de educación superior, las universidades, y dentro de ese sentido. Respecto a esto que señalabas de la descentralización, lo que se hace en regiones en torno a las universidades, y en torno de acercar esto también a la ciudadanía, porque la divulgación científica es un temazo que se roba muchas veces ciertas áreas. No toda la divulgación científica, de manera personal, está equiparada en sí. Hay ciencias como la astronomía, que sabemos que se lleva a todas las luces, pero en general, ese aporte que se hace también desde científicos, y que la academia se tuvo que dar cuenta que había que acercar y llevar esto con un lenguaje mucho más ameno, porque los papers quedan ahí para cierto grupo. Claro. Hoy en día la divulgación científica es mucho más compleja. Hoy en día tenemos distintos canales. Creo que es importante no solamente salir en el diario, ¿no es cierto? Hay que estar en terreno, hay que conversar con las personas. Creo que es muy importante desde los colegios, muy temprano, los profesores, pero también la comunidad. Hoy en día el concepto que tú hablas de la transdisciplina, significa, por ejemplo, nosotros yo dirijo un centro de enfermedades crónicas, en que lo tradicional hubiese sido conversar con la parte médica, que el hospital y todo, pero hoy en día existen organizaciones con las que tú también puedes lograr información, por ejemplo, los pacientes. Es muy vital y por lo tanto significa acercar la ciencia a la comunidad para que efectivamente ellos visualicen la importancia y a su vez nosotros también tener real conciencia de lo que llamamos los problemas país más relevantes. Sí, absolutamente, en torno también a lo que significa lo cuantitativo, que muchas veces no se contabilizaba, quedábamos con lo cuantitativo, números, datos, crucero, todo lo que significa en esa materia. Me gustaría que pudiéramos dejar también un mensaje respecto a estas futuras generaciones, a estudiantes, jóvenes, niños que nos estén viendo ahora, en torno a lo que significa hacer ciencia en nuestro país, con este balance que tú nos hacías al inicio en torno a lo que puedes ver a nivel nacional, lo que has visto y la comparativa que hacías a nivel internacional, de acercarse a esta temática, de no verla como algo lejano y en particular también para niñas y mujeres en general que quizás tienen esa duda respecto a estas brechas que existen actualmente. Bueno, lo primero que en ningún país del mundo que nosotros nos preciemos llamar desarrollado ha alcanzado ese nivel de desarrollo si es que no invierte en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Simultáneamente invertir en educación. Nosotros necesitamos desarrollar masa crítica en Chile y la masa crítica en Chile significa hacer crecer nuestra comunidad científica. Nosotros todavía somos pocos. Se han hecho esfuerzos notables durante los últimos 35 años de que antes toda la gente la oportunidad de perfeccionarse era fuerte. Hoy en día tenemos universidades regionales, universidades en Santiago de muy alto estándar y por lo tanto hay que hacer planes de cómo podemos ir incorporando más gente joven. Hemos formado, pero siento que estamos al debe de no incorporar a nuevas generaciones y que estas nuevas generaciones también tengan muy claro que los científicos tenemos dos tipos de investigación. Una que yo llamo por indagación o por curiosidad y otra que se llama por misión. Entonces, esa por misión es relevante porque es también la que contribuye a resolver problemas de los países o de sociedad de humanidad. ¿Qué problemas tenemos hoy en día? Por ejemplo, estamos hablando del cambio climático. Por lo tanto, en nuestro país necesitamos desarrollar talento que enfrente, por ejemplo, la escasez hídrica, que nuevas formas de energía que no sean contaminantes, gente que se aboque a problemas sociales. Hoy en día tenemos problemas serios de convivencia. Te fijas que son problemas de tipo sociales. En el área médica tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles que cuatro o cinco de ellas explican prácticamente el 80% de los que se muere. Tenemos problemas de envejecimiento. Entonces, hay una serie de prioridades en la cual yo llamo a esta gente joven a hacerse cargo porque también, junto con el desarrollo personal, necesitamos crear bienestar y ayudar al desarrollo de políticas públicas en cada una de estas áreas. Sí. Y eso también, mujeres y hombres. Sí. En paralelo. Sí, nos queremos quedar con ese mensaje. Y bueno, agradecerte, Sergio, porque sabemos que es una jornada bien movida en torno a lo que significa estas visitas. Así que, desearle éxito en todo lo que se viene ya llegando también a Santiago. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes.